El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la afición por ganar la sede de la Copa Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos. Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo. La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece. México es un gran anfitrión. Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos. Pero sobre todo, los mexicanos somos gente hospitalaria y cálida, que disfruta de compartir sus tradiciones, su gastronomía y su amor por la vida. Hoy México es sede de grandes eventos deportivos de clase mundial, como el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el Torneo de Golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis. No solo nuestra gente y nuestras familias, no solo nuestras empresas y nuestros comerciantes, también el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos. Felicidades por ser anfitriones juntos de la Copa del Mundo 2026. Muchas gracias.